Ellos solicitan la apertura de un capítulo, una bandeja, se denomina, en este caso, para el transporte específicamente de combustibles, planteo que puede ser realizado con todo derecho al final la finalización del convenio vigente. Obviamente, no en el marco del actual convenio que tiene vigencia hasta el año 2015. En virtud de esto, de la existencia de un acuerdo, de un convenio colectivo y una cláusula de paz que garantiza el mantenimiento de la no realización de medidas durante la vigencia del conflicto, corresponde efectivamente cumplir el convenio. Esto se le fue explicado, se le solicitó, por tanto, que se levantaran las medidas porque no podían realizarse y que existía inclusive la posibilidad de desarrollar una negociación por empresa, ¿verdad? Pero sin la opción de medidas, porque la opción de medidas implica violar el convenio colectivo. Visto que esta medida no fue aceptada y que ellos insistieron en la necesidad de abrir una bandeja especial para analizar el tema del transporte de combustible y ante la no existencia de acuerdo en esta medida, nos hemos visto obligados a adoptar una declaración de esencialidad de los servicios que comprende la distribución de combustibles a nivel nacional y todos los procedimientos que están vinculados a ella, ¿verdad? O sea, la carga, descarga, etcétera, de combustible en los camiones.